Bienvenidos amigos a nuestra noche millonaria de cuádruple sorteo. Les saluda Ivonne en compañía de Marjorie y Karen. Hoy sábado 3 de octubre del 2015 son las 9 y 6 de la noche y transmitimos hasta este momento por compromisos de la compañía televisora. Amigos les comento que ya está a la venta el nuevo juego de raspitas balón de oro por tan solo 5 lempiras. Para ganar solo debes raspar y si encuentras una copa te llevas el premio indicado, búscalo ya en cualquier punto de venta loto más cercano. Bienvenidos amigos y como todos los días también nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia de cada uno de nuestros juegos. ¿Y qué les parece jugadores? Y para comenzar la diversión de esta noche preparan su boleto de pega 3 y me acompañan a pegar y a ganar. Conocemos rápidamente los 3 números afortunados. Y el primer numerito ganador es... 16 Segundo número, atentos. Es el 05, conocemos el tercer y último número. Muy atentos. Es el 15. Repito los 3 números afortunados de Pega 3 en esta noche. 16, 05 y 15. Felicidades. Amigos acompáñenme porque llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos rápidamente el primer número seleccionado de esta noche. Primer dígito 8, segundo dígito. Muy atentos porque este es 7. Primer número premiado, 87. Conozcamos el segundo número ganador. Primer dígito 7, segundo dígito. Es el 4. Segundo número premiado, 74. Repito una vez más, los dos números seleccionados, 87 y 74. Muchas felicidades. Soñadores, y les comento que en esta mañana el número ganador fue el 83 con su símbolo de sueños, bote. Y en nuestro sorteo de las 2 de la tarde el número afortunado, 45, con su símbolo de sueños, iglesia. Y con este se entregó más de 2 millones de lempiras a nuestros afortunados soñadores. Y como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y al unir los dos dígitos forma el número ganador. Acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad. Conocemos el primer dígito y es el 8, segundo dígito. Es el 0, número ganador para la diaria 80 con su símbolo de sueños café. En el cuadro del cuerpo está representado por el antebrazo derecho, carta astrológica Géminis, otros números que le relacionan 27 y 61. Repito, el número ganador es el 80 con su símbolo de sueños café. Felicidades. Mis cueros de superpremio y el momento más esperado de la noche llegó y es que hoy nuestro superpremio está cargado con 2 millones 800 mil lempiras. Así que todos muy atentos en casita porque vamos a conocer el primer número ganador de esta noche. Así que les deseamos muchísima suerte y muy atentos porque vamos a conocer los 6 números que le cambiarán su vida por completo en esta noche. Así que muy atentos porque vamos a conocer... Así que todos muy atentos porque vamos a comenzar y el primer número ganador de esta noche vamos a conocerlo. Así que mire bien su pantalla porque vamos a conocer el primer número ganador. Suerte. Y ese es el 16, segundo número. Atentos. Porque ese es el 23, tercer número ganador. Les deseamos muchísima suerte y muy atentos en casita porque este es el 31, cuarto número ganador y cada vez más cerca de 2 millones 800 mil lempiras. Y ese es el 24, quinto número favorecido. Muy atentos. Y ese es el 02 y ahora sí el sexto y decisivo número ganador. Así que sostenga bien su boletito y mire bien su pantalla porque ese es el 33. Repito nuevamente los 6 números afortunados de nuestro superpremio para esta noche. Y ese es el 16, 23, 31, 24, 02 y 33. Esperamos hay un nuevo millonario en Honduras, pero no nos cambien porque los dejamos con Gana Gol. Así es amigos y a continuación realizaremos el sorteo suspendido entre Niza y Nantes. Este está incluido en el pozo 178 de Gana Gol 9 y el resultado es... ¡Empate! Muchísimas felicidades a los ganadores. Bueno chicas, nos despedimos de todos nuestros jugadores agradeciéndoles por su fiel sintonía. Amigos y les informamos que la alegría de nuestro sorteo llega de manera televisada. Sintonízanos a las 10 de la mañana y 2 de la tarde por Canal 5 este lunes 5 de octubre. Y como siempre nuestro sorteo de las 9 de la noche por Telecadena 7 y 4. La familia Loto felicita a todos los ganadores de ese día y no se olviden de acompañarnos mañana 10 de la mañana, 2 de la tarde y nuevamente a las 9. Que tengan todos un feliz sábado. ¡Gracias!